¡Sia breve! ¡A turno! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! Oh mi gata amas, doyande muyu Diewan suma, ulan emen Cuma bonit mas mas, gue desaku Napa dawa, napa dawa dikudutku Oh mi gata amas, doyande muyu Diewan suma, ulan emen Aturno amas, doyande muyu